Por esa información y para analizar el gran despliegue de seguridad presente hoy aquí en la capital del país, en Washington, y ese temor a violencia y disturbios aquí y en el resto del país. Contamos en vivo con el experto Joseph Umire. Muy buenos días, Joseph. Intensión. Le quiero hacer la primera pregunta. Hay quien compara a Washington con una fortaleza blindada por las medidas de seguridad que se están tomando esta semana. Aún así, como experto en seguridad, ¿cuál es su mayor preocupación ahora mismo, en este momento? Bueno, en realidad yo creo que la ciudad de Washington está bien protegida, como estás viendo. Lo que me preocupa a mí son los otros 50 estados. Sabemos que muchos de estos grupos extremistas radican fuera de la ciudad de Washington, están en otros estados y hay otros Capitolios. Entonces, aunque hay 25.000 guardias nacionales desplegadas en la ciudad de Washington, hay menos de 7.000 que están activos en el resto del país. Entonces, puede haber manifestaciones o puede haber algo, un tipo de demostración que puede llegar a la violencia en otra parte del país. Y creo que hay que estar atento a eso. Joseph, hace ahora mismo usted referencia a ese despliegue de la Guardia Nacional. Son 25.000 soldados solamente para esta toma de posesión, cuando precisamente con Barack Obama en el 2019 hubo 10.000, lo estamos viendo ahí en ese gráfico. 6.000 en su segunda toma de posesión y 8.000 en 2017. Ante semejante despliegue de seguridad con esas juramentaciones, ¿usted podría compararlo? Sí, mira, si agregas las otras fuerzas de seguridad, la policía, los otros agentes federales, fácilmente puedes superar 30.000 fuerzas de seguridad en el Capitolio en este momento. Eso es más de toda la fuerza de seguridad, toda la Guardia Nacional del presidente Obama y el presidente Trump combinado. Eso es muy impresionante, es casi sin presidente, las fuerzas de seguridad que están ahorita en Washington. Otro punto de comparación, después del 11 de septiembre, hubo alrededor de 3.000 a 5.000 guardias nacionales activos después del ataque a las Torres Jiménez y al Pentágono de 2001. Entonces, para que ese punto de comparación es mucho más seguro ahorita, mucho más fuerte la presencia militar en Washington en este momento. ¿Y qué se sabe, Joseph, sobre los grupos o individuos que pudieran incitar a la violencia durante la juramentación de Biden? Mira, hay dos grupos radicales que se están mirando. Uno de ellos es un grupo extremista, prácticamente como una milicia de derecha, que se llama por el nombre en inglés Oath Keepers, que sería un poco como los que se han purmentado. Lo que llama la atención con este grupo es que son hechos mayormente de veteranos de las fuerzas militares y las fuerzas policiales. Entonces, tienen táctica y entrenamiento. Han visto a alguno de ellos que estaban participando en el asalto del capítulo del 6 de enero. También hay otros grupos que están mirando que son claramente personas de extrema izquierda, que han infiltrado sus manifestaciones y han podido llevar a cabo a diferentes acciones. Hay un, creo que se llama John Sullivan, que arrestaron, que estaba en el asalto también en el capítulo. Entonces, están mirando grupos extremos de toda banda política que pueden estar activos en este momento. Parece, por las imágenes que vemos, que Washington está bien protegido, pero ¿qué pasa con el resto del país? ¿Le preocupa a usted que haya violencia en otras capitales estatales o en otras ciudades? Yo creo que ese es un buen punto, es una preocupación. Justo lo que dije al principio, aunque hay 25 mil guardias nacionales desplegadas en la ciudad de Washington en este momento, hay menos de 7 mil que están desplegadas en otras partes del país. Muchos de la Guardia Nacional de los otros estados han venido a Washington para sumarse en las fuerzas, pero eso deja vulnerable al resto del país. Y sabemos que muchos de esos grupos extremistas no viven en Washington, viven en otros estados y fácilmente pudieron tomar una manifestación que pudiera ir a ser más violenta en otras partes del país. Tenemos que estar pendientes de eso durante el día. Un hecho es que el país está dividido. Hay muchísima gente todavía descontenta con el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Ante este panorama, Joseph, ¿qué protocolos de seguridad tiene que haber sí o sí para evitar disturbios? Yo creo que se están tomando los protocolos necesarios para asegurar que no va a haber disturbios o ningún tipo de violencia esta tarde durante la posesión del presidente Biden. Uno de ellos es avisando que todos los miembros de la Guardia Nacional no tienen vinculación o conexión con algún grupo de extrema derecha o de extrema izquierda. Tengo entendido que encontraron 12 miembros que estaban vinculados o si tenían alguna infelación o alguna preocupación mayor que les sacaron fuera de la línea. Este tipo de protocolo que hay que tomar es normal que se hace con todas las posesiones. Nosotros no lo están diciendo solamente en esta posesión. La única diferencia es por el tamaño de la fuerza de seguridad, el tamaño de la Guardia, 25 mil. Esto es un poco más complejo, es un poco más grande hacer ese esfuerzo. Pero yo creo que se están tomando los protocolos en este momento. Gracias. 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 Gracias.